Trabajadores del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el INPI, se llevaron la nota a nivel nacional. Los Bien Milenio Televisión, por cierto, esa es de Tuxtepec, protestaron al mismo tiempo en todas las oficinas del INPI, en todos los distritos, en todos los estados del país y en todos los municipios donde hay oficinas. Piden la renuncia del director general Adelfo Regino a nivel nacional. En Tuxtepec la construcción de las oficinas del INPI, además mejores condiciones de trabajo. Y a nivel nacional, bueno, pues anduvieron saliendo ahí en todas las televisoras los de Tuxtepec. Los de Tuxtepec fueron los entrevistados ahí frente al Palacio Nacional. Fueron a plantar contra Andrés Manuel López Obrador para exigir la renuncia del titular del INPI. Bueno, además piden la destitución del director del CCPI de Ayutlamige, Salomón Maximiliano Emeterio. Piden la solución inmediata del trámite de licencias prepensionarias, hojas únicas de servicio, constancias de servicio y el no desplazamiento de los trabajadores de base. Así es lo que piden los titulares del INPI. Gracias. Gracias.